Hola, hola. Continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula y ahora estamos con Paul Maquette y con la congresista Verónica Mendoza, que ha tenido la amabilidad de visitarnos. Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Alex, Paul. Contenta de estar nuevamente con ustedes y de verlos en el ciberespacio nuevamente. Primero que nada, Verónica, queríamos expresarte nuestra solidaridad por la lapidación pública que tú has sufrido. Una lapidación como sucede en el Medio Oriente, pero no a través de piedras, sino a través de toda la potencia y la intransigencia de la ideología neoliberal y de la derecha cavernaria de nuestro país, que te puso en la picota, pero al final creo que ha salido bien librada de eso, por hacer públicos estos informes del Ministerio de Salud en relación a la contaminación que se tendrá que demostrar, que se tendrá que investigar en la zona de Espinar. ¿Qué te ha dejado esa batalla que has librado? Sí, Alex. Por un lado, digamos, una gran preocupación porque he constatado que a pesar de haber presentado, como tú lo has dicho, informes oficiales, que simplemente señalaban que había niveles de contaminación en agua de consumo humano en Espinar y que ameritaba esto hacer mayores investigaciones, se me tildó de todo, ¿no? O sea, el simple hecho de dimensionar la posibilidad de que una empresa estuviese contaminando era considerado, pues, inconcebible, ¿no? Agitación. Agitación, claro, asusamiento, se me responsabilizó de las propias muertes y lo que... Hasta llegaron a eso, ¿no? Claro, sí. Lo que me preocupó es que esto viniese del propio gobierno, ¿no? Y de ministros como el de Salud, que era el que me había remitido el informe, y el ministro del Ambiente, ¿no? El ministro del Ambiente también. Sí, sí, sí. El propio ministro del Ambiente salió en una de sus primeras entrevistas a decir que... Hablar de un supuesto informe, ¿no? Cuando en realidad era de conocimiento público, bueno, por lo menos para ellos debía haber sido de conocimiento claro, que era un informe oficial, ¿no? Pero de alguna manera he tenido mi revancha, si se puede decir, en la instalación de la mesa de diálogo en Espinar, porque la propia gente, Espinar, en sus propias palabras, con testimonios, con fotos, con mapas, le aclaró a los ministros la preocupación real y legítima que tenían de contaminación, ¿no? Y se quedaron callados, se quedaron mudos y tuvieron que reconocer aquello que habían negado, ¿no? Acá tenemos las... Públicamente y mediáticamente, ¿no? Las fotos de hoy día, de la edición de Careta, donde están los comuneros de Espinar con las ovejas muertas, ¿no? Que están naciendo. Ahora, ahí lo que dicen ellos es que, bueno, tienen un ciclo cerrado, que nos contamina, etcétera, pero tienen una represa de relaves gigantesca, y lo que dicen los campesinos es que, en todo caso, por ahí podría estar aflorando toda la contaminación. O sea, a mí me parece que si hay una empresa de la magnitud de esta y que al costado hay problemas, lo mínimo que se puede hacer es pensar en primer lugar que de ahí podría venir y de ahí vamos. Pero, como tú has señalado, pues, cuando parece que el poder llega a la gente, en muchos casos las trastorna y las cambia. Y eso ha sucedido también con el presidente de la República, ¿tú crees? Bueno, al parecer, ¿no? Creo que a todos nos desconcierta el discurso que está adoptando, totalmente contrario, opuesto a aquel que mantuvo durante largos años, ¿no? En su lucha política en la cual estuvimos a su lado, ¿no? Compartiendo un mismo discurso, una misma lucha que es completamente negada, ¿no? Y es curioso cómo se invierten los papeles, digamos, cuando yo escucho estos discursos que hablan de una suerte de conspiración, ¿no? Al interior del país de parte de... Pero a él lo ha acusado alante de eso. Esa es financiada por Chávez, eso decía, en su momento, es el discurso que nos aplicaba a nosotros, ¿no? Y particularmente al propio candidato Coyantumal en ese momento, ¿no? Bien, Pablo, si tienes alguna idea. Sí, pero ¿qué impresiones tienes tú de lo que viene ocurriendo en Cajamarca? Yo también acabo de estar por allá y estábamos conversando hace un momento en relación a los muertos, al estado de emergencia. Parece que es un patrón que se sigue repitiendo. Efectivamente, y me preocupa, por ejemplo, que no se hayan aprendido justamente las lecciones de Espinar, ¿no? Bueno, se dijo, nunca más permitamos que tengamos que tener muertos para poder instalarnos y dialogar, para poder instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, se repitió el mismo esquema y no veo, incluso después de lo que ocurrió en Cajamarca, una voluntad realmente de reconocer errores, de hacer una autocrítica de parte del gobierno. No, sí, lo que ha dicho Ollanta, el presidente de la mañana de Arana, es que, bueno, se le pasó la mano a los policías y que salió a victimizarse. O sea, claro, no entiende, parece, la granitud del asunto. Y algo relevante, me parece, es que en las últimas intervenciones por parte de los voceros del gobierno, por lo menos el primer ministro, el presidente, ya ni siquiera se ha hecho mención al luto nacional, ¿no? Antes se solía guardar un minuto de silencio, se solía lamentar las muertes, hoy ya ni siquiera eso, está ausente el discurso, ¿no? Como si esas muertes no hubieran ocurrido, como si la vida realmente no valiera nada. Y eso sí me parece dramáticamente grave. Ahora, la sugerencia, en todo caso, la negociación que está ahorita abierta sobre quién podría ser el mediador, ¿no? El tema del Monseñor Cabrejo, que ha sido propuesto desde la presidencia, el tema del Garatea, que ha sido propuesto desde la presidencia regional. ¿Ya es un paso adelante? Yo siento que, por parte del gobierno, que hasta hace cinco días nada era negociable, ya todo estaba resuelto. Yo lo siento como un paso para atrás. Mira, en todo caso, yo soy más optimista que tú, quiero serlo. Sí, efectivamente, después de un largo periodo de una agonía casi de dolor, de muerte, de soberbia, de indolencia, tenemos una luz de esperanza, ¿no? Y ojalá que se pueda instalar esta mesa de diálogo de manera transparente, honesta, responsable. El día lunes se ha anunciado, pero creo que esto no implica voltear la página y hacer como si nada hubiera pasado. Eso es lo que quieren hacer. Creo que no es lo justo ni lo correcto, sino este esquema se va a seguir repitiendo. Hay que hacer el balance político y asumir todas nuestras responsabilidades. Claro, o sea, finalmente ese es un asunto del país en lo que hay una serie de responsabilidades, pero sí hay responsabilidades mayores, me parece a mí. Y lo otro es que yo no tengo muchas esperanzas porque, en todo caso, con todas las limitaciones y cosas que dijo Pulgar Vidal, lo han anulado. Ya no está. En la conferencia de prensa de la tarde, ¿quién es el que ha tomado ahora la voz? El señor Jiménez, el señor que se supone que era defensor de los derechos humanos y que ahora cuando está del otro lado tergiversa las cosas, y Valdés otra vez. Entonces, ¿quién va a ir a negociar allá? ¿Jiménez? ¿Valdés no lo van a dejar entrar en la legislatura? No, definitivamente está totalmente desacreditado. Ahora, ¿la propia vicepresidenta ha desautorizado de cierta forma a Valdés? Sí, yo creo que hay una opinión generalizada a nivel nacional de que, por lo menos para este caso particular, el premier Valdés no es un interlocutor válido, ¿no? Tendrá que verse dentro del Ejecutivo quién podría asumir ese rol, a lo mejor el ministro del Ambiente. Es el único, creo, que tiene en medio de ese gabinete tan opaco, ¿no? Verónica, ¿cómo ves tú el país a partir del 28 de julio? Va a haber un cambio de gabinete, pero ¿qué vías crees tú que se pueden tomar eso por el lado del Ejecutivo y también por el lado del Congreso, pensando en la presidencia del Congreso y también pensando en ustedes como bancada? ¿Se van a poder conformar como bancada? Sí, yo creo que respecto al cambio de gabinete sí se necesita hacer cambios de personas, ¿no? Por una cuestión de gestos políticos, de mensajes políticos y hasta de dignidad personal para los ministros que están en cuestión, ¿no? O sea, como ya se ha dicho reiteradas veces, en cualquier país del mundo un muerto y el ministro responsable del ramo da un paso al costado, ¿no? Entonces, dicho esto, sin embargo, está claro que no se trata solamente de un cambio de personas, ¿no? Es un tema de visión política de país, de visión de manejo de los conflictos sociales que no siento que vaya a cambiar justamente por lo que decía hace un momento porque no hay una autocrítica de parte del gobierno, ¿no? No se están asumiendo las responsabilidades directas, administrativas y políticas y esto nos da... Y hasta penales, porque tenemos 18 muertos y no hay nadie en la cara. Entonces, si no hay esto, si no hay una autocrítica, ¿qué nos puede hacer pensar que va a haber un cambio de rumbo este 28 de julio? Yo creo, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que el 28 de julio se va a ahondar la versión esta que es militar-empresarial, ¿no? O sea, el país está preocupado porque Ollante Humana podría llegar y hacer un autoritarismo de izquierda, tipo Chávez o lo que fuese. Pero ahora nadie se preocupa, bueno, por lo menos los que tienen la voz en los medios grandes y tenemos un autoritarismo de derecha con casi 20 muertos, ¿no? Un autoritarismo pro-empresarial, pro-minero, que yo no veo ya... Porque si Ollanta decide, digamos, retroceder hacia posiciones, a las de las posiciones que lo llevaron, en primera van a saltar y lo van a ahorcar. O sea, él se ha metido en un callejón sin salida. Y Verónica, en cuanto al Congreso. Bueno, los cinco renunciantes de Gana Perú, si bien es cierto, nos falta un sexto para poder constituir una bancada formalmente, ya hemos empezado un trabajo de articulación, estamos trabajando en torno a una agenda legislativa, ¿no? Y, bueno, estamos en conversaciones con gente de otras agrupaciones en la expectativa de poder conformar una bancada, que en este caso sería diversa, pero con identidades políticas claramente marcadas al interior, ¿no? Mi expectativa personal era que pudiésemos constituir una representación parlamentaria que se pudiese identificar claramente como de izquierda y como representante de las demandas de los sectores populares, ¿no? ¿Acción popular, creo que está de cerca? Han habido algunas conversaciones, ¿no? Se ha planteado la posibilidad de que en base a una agenda programática clara, ¿no? Una agenda legislativa clara, se pudiera hacer, se entablar una coordinación, ¿no? Que podría terminar en la formación de una bancada formalmente, ¿no? Pero para mí es importante que incluso dentro de esta bancada haya, se respeten las identidades políticas. Y yo vera, por ahí vi que una posibilidad era contestar con él. Mira, yo creo que ninguna persona que haya ido con la etiqueta del fujimorismo, lo cual implica que avaló esterilizaciones forzadas, que avaló el autogolpe, que avaló la institucionalización de la corrupción, podría estar en una bancada como esta. Para mí eso está totalmente descartado. Qué bueno escucharlo. Qué bueno, sí, realmente, porque ahora me parece que el fujimorismo se ha limpiado. Y vamos a regresar después de esta pausa en el siguiente bloque con Verónica Mendoza, porque en el país la mayoría de conflictos sociales tienen que ver con las empresas extractivas, es decir, los que explotan los recursos naturales. Algo está funcionando mal ahí. Y hay un caso que tiene años de verse, de darse y afectar a comunidades en la selva de nuestro país. El caso del río Corrientes y otros ríos cercanos y la empresa Petroles, ¿no es cierto? Verónica ha estado ahí, como otros congresistas, y vamos a ver qué está sucediendo en esta parte de nuestro país en el siguiente bloque. Regresamos. 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 Regresamos.